Nos ocupamos ahora de la situación política judicial de la provincia de Jujuy, pero con la renuncia a partir de Baca, el doctor Baca renunció como titular de la Corte Suprema de Justicia, pero ¿cuál es la cuestión política a partir de esta renuncia? Exactamente, porque el argumento de Baca para renunciar es que lo que intenta es que sus dos situaciones vinculadas por un lado con la denuncia de abuso sexual, pero por otro lado con estas grabaciones en donde admite vínculos entre el Poder Judicial y el gobierno de la provincia a cargo del gobernador Gerardo Morales para mantener detenida Milagro Salas porque consideran que políticamente los perjudica. Bueno, él dice que esto está relacionado con este pedido de intervención al Poder Judicial que avanza en el Congreso Nacional y que encabeza el legislador SNOPEC. Lo cierto es que la situación aparece complicada porque al margen de la renuncia este pedido de intervención en el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que sería por primera vez un solo poder y no los tres poderes del Estado provincial. Bueno, la realidad es que a raíz de lo que todos sabemos, lo que venimos hablando, es el coronavirus, seguramente tenga un parate, pero la realidad es que ya hubo reunión de comisión y es posible que este pedido de intervención avance. Léstor Baca dijo, entre otras cuestiones, que presentaba la renuncia para poder defenderse. Sí, básicamente lo que hizo fue presentar antes de la dimisión una carta de defensa en la que refutó cada uno de los cargos y después en una extensa carta al gobernador Morales explicó las razones por las cuales daba un paso al costado. Básicamente lo que dice Baca, habrá que recordar quién es Baca. En los albores de 2016 Baca era un legislador que votó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy y luego de haber votado la ampliación fue designado como juez de ese Tribunal Superior al cual hace algunos meses accedió a la presidencia. Bueno, en ese contexto es que se produce en esta serie de denuncias que es lo que dice Baca, básicamente, que él nunca intervino en las causas que tienen que ver con Milagro Sala, que esa grabación fue sacada de contexto, una vez más el sacado de contexto y finalmente niega la acusación por violación en su contra que le formula una propia empleada que además había sido funcionaria de lo que vendría a ser el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor en Jujuy. Bueno, el contexto está establecido de esta manera. Baca ya presentó oficialmente la renuncia, ya no forma parte del Poder Judicial. Los dos procesos siguen en marcha. Bien.